El pasado 26 de enero, los Memphis y los Clippers cambiaron el color de su indumentaria habitual. El equipo de Margasol jugó de amarillo y verde, y los locales de azul celeste. Pero, ¿a qué se debió este cambio? Pues se trató de un homenaje a los Ángeles Stars y a los Memphis Thames, dos equipos de la Liga ABA en la década de los 70, un evento este que se conoce con el nombre de Hardwood Classic. La Liga ABA nació allá por el 1967 como una alternativa a la NBA. El torneo estaba más encarado al espectáculo que la propia NBA, y en los equipos se primaba el juego ofensivo. Tan solo se celebraron nueve temporadas hasta que en 1976 las dos ligas terminaron fusionándose. En fin, el partido dejó un ratito para la historia. Los Ángeles Stars y los Memphis Thames se reencontraron en una cancha casi 40 años después.